¡Julio Regalado! ¡Regalado! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio Regalado! Es mi nombre como ves, y te ofrezco este mes Ofertas por aquí, ofertas por allá Ofertas sin igual, aquí en la comercial Es Julio Regalado, con ofertas sin igual, aquí en la comercial Interrumpimos esta transmisión para informarles que Julio Regalado está a punto de llegar Muy pronto, por todo el país, y de todas direcciones Julio Regalado estará con usted con muy buenas noticias ¡Julio Regalado! Seguiremos informando Aquí en la comercial